Acción Buenas tardes amigos, como estamos aquí Germán Salvatiel otra vez en este año nuevo que empezó ya estamos en el 2020, muchas gracias por seguir suscribiéndose a mi canal muchas gracias porque ya somos 1050, 1060 suscriptores gracias por los mensajes, gracias por los que siguen con las clases no se olviden de suscribirse a mi canal y darle a la campanita y hoy vemos, bueno, esto que acabamos de escuchar Chico Rea on Bass vamos a ver, vamos a animarnos a tocar esta parte que es la intro del tema que ya pasé que cada match había pasado la frase de que tocaba Chico Patitucci allá por el año 86 en el primer disco de Electric Band y esto lo que tiene es la transcripción de este tema de que he jodido porque es una pieza tocada, es una intro tocada con teclado entonces cuando tú la llevas al instrumento de cuerda es un poco complicado pero vamos a empezar desde el principio si, habíamos dicho que este tema está escrito en dos medios en dos por dos, si entonces la primera parte va a ser esta parte ese es el comienzo del tema, si vean que subo un poco el volumen sería un bueno, la primera parte esto es lo que estamos tocando es el arpegio de Re menor pero partiendo de la quinta entonces sería es muy fácil esto es La, Re, Fa, La entonces tocamos perdón entonces hacemos el arpegio y después hacemos Sol, Fa Sol, Fa, Re, Bemol, Si, Bemol para que vean como entra esto sería un, dos, un esa es la primera parte la segunda frase es en cuestión tempo sería un o sea un 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 esas notas serían el Fa esto sería como una escala descendente de la escala petatónica mayor de Fa no sería Fa si Fa, Re, Do, La Fa, Re, Do, La si y el Fa sería y después hace esta frase esto sería Sol 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 Fa Mi bemol Re Mi bemol y Sol bemol Re sería entonces lo anterior era Un perdón la siguiente parte esta frase es una frase que parte de lo que sería si bemol si bemol la sol si bemol la sol si bemol la sol dos y la y toca el re bemol si sería un perdón un 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 entonces la primera parte sería un aquí lo que toca es una triada descendente de mi bemol y toca el do mi bemol la quita disminuía que es el sol bemol y cae en re y acaba con esta nota dos y sol dos y demol sol vamos lento a tiempo sería un un después sigue lo siguiente la siguiente parte vamos del comienzo hasta ahí la siguiente parte las frases siempre atacan después del 1 la siguiente parte sería el mí que hace mil así no no sostenido la y es una tercera mayor y ahora viene una frase que es un poco complicada porque es una frase con arpegios para atrás esa frase está buenísima es una frase de arpegios descendentes esto sería fa menor séptima descendente y hace como el do menor enganchado esta frase que tened cuidado porque va toda hostia y es muy fácil que los dedos se anuden un poco ahí y no sea tan fácil tocarlo fíjese esta parte se escucha el tempo un dos y el tema que ya está en otro vídeo ya está pasado vamos a ver esta parte amigos esta parte lo que hace el final ahora voy a repasar lo anterior la parte del final esto sería un arpegio descendente de re menor partiendo tocando si vemos primero y después voy a esta escala disminuida partiendo del fa sostenido pero toco primero sol no pero tocando esta parte solamente sol fa sostenido sol la si bemol y re bemol do re bemol y ahora el final que es el arpegio del dominante esto es un arpegio aumentado esta es la quinta aumentada y el do fa re entonces el final perdón el do sostenido se mantiene no tocas do eh do sostenido entonces bueno detalles de esto para después para tocarlo rápido habría que tocar rápidamente al principio rápido las frases aisladas y después mezclarlas porque va toda hostia chico lo toca sin piedad eso va un tempo y y un swing tremendo tiene este tema esta intro que hace chica y a mí me gusta mucho esta parte que hace los enlaces no 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 entonces esta parte qué hace la mano derecha ves que va corriendo no 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 aquellos arpegios que son parecidos o casi iguales que es esto lo bueno sería tener en cuenta la tierra de donde cae el arpegio cuando la nota va para atrás ahí lo que hace al final es mi emol mi y una frase como el arpegio disminuido desde mi y hace después el otro entonces esta parte del arpegio también lo puede empezar en la parte que hace no puede empezar con el dedo 1 o con el dedo 2 había mejor con el dedo 1 entonces ahí se puede ligar la última nota si? este do, 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 re bemol vale? entonces lo tocamos lento todo 1, 2, 1 si? les deseo suerte amigos con esto esto era algo que tenía ganas de pasar para empezar el año o primer vídeo a cualquier duda de digitación pónganse en contacto porque haga alguna duda o también pueden ser algunas digitaciones que sean digamos alternativas sobre todo esta parte que estamos diciendo hay que tomarlo por partes esto si? primero la primera parte esto es lo que hago yo es barrer esto es lo que hago yo es barrer si? sería esto y ahora viene el esta parte hay una parte aquí cuando lo toquen rápido que pueden evitar una nota pueden eludirla esa nota pueden eludirla y ir directo porque es muy rápido si va a tocar entonces aquí cuando haces en esta parte puede también ligarlo y les recuerdo esta parte que es la parte más difícil para mí acuérdense que hace el disminuido de mi otra vez lentamente aquí hace un cromatismo cuando hace la segunda la otra triada esto sería el do no como el pentatónico y esas tres notas vale bueno amigos espero que les haya gustado este primer episodio nada fácil de tocar para el año 2020 que es chic corean bass he jodido los temas de chic para llevarlo para tocarlo en el piano es el jodido como no toco el piano pero para tocarlo con el bass es complicado les deseo un hermoso fin de semana y que tengamos un año a tope con mucha salud y aprendiendo mucho y les vuelvo a agradecer vuestro apoyo les mando un abrazo inmenso desde palma de mallorca estoy muy motivado este año para empezar a hacer cosas nuevas y seguimos bass coaching posiblemente incluyamos reviews de instrumentos y cosas para el bass y nada les deseo un hermoso 2020 y será hasta pronto